Música Queridos hermanos La palabra del Señor este fin de semana o en este domingo sexto del tiempo ordinario nos invitan o nos hablan de la confianza que nosotros debemos de tener a nuestro Dios o a vuestro Padre Celestial El profeta Jeremías nos comienza diciendo que hay que poner la confianza en Dios y no en los hombres El hombre que confía en las cosas de este mundo o en el hombre nos dice es como un árbol plantado pero que no absorbe de esa agua o de esa fuente para poderse alimentar Más sin embargo el hombre que pone su confianza en el Señor absorbe esa agua de esa fuente y da fruto y esos frutos son los mejores Así es de que nosotros sigamos confiando en el Señor aunque cueste aunque sea difícil pero hay que hacerlo para poder traer las bendiciones hacia nosotros o hacia nuestra familia o a nuestra Santa Madriglesia tenemos que confiar tenemos que confiar siempre en el Señor porque el hombre se desvía con facilidad el hombre se desvía con cosas superfluas de esta vida o de este mundo donde se separan donde hay esa distancia entre Dios y nosotros por medio de las cosas que nosotros ponemos nuestra confianza y una de las cosas que a veces nosotros ponemos la confianza es en el dinero ahí a veces ponemos todo nuestro corazón ponemos toda nuestra vida ponemos todo nuestro sacrificio pero para Dios a veces no le damos espacio no le damos el tiempo que Él se lo merece ayer y ahora en la misa de ocho les decía que asistía a un grupo de oración y allí al final hay testimonios y un señor decía en su testimonio que Él cuando llegó a este país el afán era hacer dinero trabajaba todo el día y la noche también tenía tres trabajos decía Él de tal forma que se enfermó porque no descansaba el cuerpo no aguanta mucho tiempo no estar solo trabajando trabajando necesita también descanso y este señor la agarró en serio y todo por el afán al dinero y se enfermó al final y fue a parar ¿a dónde? al hospital tuvo como una semana ahí en el hospital cuando ya lo sacaron como a los 10 días o a los 15 días decía Él ya le dio el primer cheque de 5 mil dólares que tenía que pagarlo y así le fueron llegando otros de tal manera que decía Él el dinerito que yo acumulé fue para el hospital para los médicos y yo quedé siempre sin dinero imagínense por eso San Pablo dice que al final de una jornada de trabajo que nosotros podamos hacer lo que nos queda es el cansancio y a veces no nos queda nada de lo que nosotros trabajamos siempre me gusta citar a Santo Tomás de Aquino en estas cosas y Él dice en medio está la virtud esto quiere decir que nosotros no tenemos que afanarlos tanto por el trabajo ni tanto por las cosas de Dios sino que todo tiene una virtud todo tiene una virtud si nosotros balanceamos las cosas de Dios con las cosas del mundo es cuando el hombre le va bien pero cuando desnivelamos la balanza entonces es cuando nosotros nos va mal tenemos que nivelar la balanza no tanto las cosas del mundo ni tanto las cosas de Dios porque hay gente también que a veces solo en la iglesia quiere pasar y entonces descuida a su familia descuida su trabajo miren como dice Santo Tomás de Aquino en medio está la virtud así es que nosotros tenemos que balancear bien esto cosas de Dios y cosas del mundo o nuestros trabajos cuando yo era encargado de los cursillistas fíjense bien habían personas que yo les decía no tienen que balancear su familia tienen que balancear las cosas de Dios y tienen que balancear su trabajo esto es lo que hay que hacer pero no olvidarnos de Dios por las cosas del mundo o olvidarnos las cosas de nuestro trabajo por las cosas de Dios todo tiene un nivel y ese nivel es el que hay que respetar por lo tanto nosotros tenemos que ser bien inteligentes ¿sí o no? tenemos que tener actitudes de sabias en este sentido porque los necios son aquellos que trabajan tanto como este señor este hombre era un sabio era un prudente o era un necio el del ejemplo que le acabo de decir que se enfermó era un necio era un tonto los necios en la Sagrada Escritura les llama tonto nosotros no tenemos que caer en ese plano tenemos que ser sabios inteligentes las cosas de Dios y las cosas de este mundo así es que bien pero no vayan ustedes a decir al padre hoy una misa nos dijo que no hay que trabajar no 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 porque los biles están llegando y si uno no los paga los sacan del apartamento eso no es así hay que saber entender las cosas de Dios las cosas de la iglesia no así es que bueno el hombre que pone la confianza en el señor es aquel que triunfa y hemos cantado en el salmo dichoso el hombre que pone su confianza en que cosa en el señor dichoso el hombre que pone su confianza en el señor hay un salmo que dice el hombre rico inconsciente es un animal que perece imagínense el hombre rico inconsciente es un animal que perece y hay otro que dice aunque crezcan vuestra riqueza no les deis el corazón no hay que poner nuestra desconfianza aunque crezcan vuestra riqueza si teniendo el equilibrio y Dios a ustedes les da muchas cosas bendito sea Dios conocí fíjense bien un hombre millonario una vez y nos sentamos a hablar y ese hombre yo lo admiraba porque todos los días estaba en la misa no se perdía un día en la misa de la semana y si alguien de los pobres le pedía un favor él se lo hacía no creamos que toda la gente rica también va al infierno o se va a ir al infierno no hay gente que ama al Señor teniendo sus cosas pero que las cosas no son impedimento para alabar al Señor como ya les acabo de decir si Dios a nosotros nos da una casita bien bonita un carrito pero teniendo el equilibrio Dios y las cosas bueno las cosas no son malas nosotros las hacemos malas cuando no tenemos el debido respeto o el equilibrio entre Dios y las cosas de este mundo ¿no? pero hay gente que se aparta o se aleja de Dios hay gente que se enferma al tener unos cien dólares o unos quinientos ¿no? se enferman y eso no es motivo para enfermarnos sino es para motivo de darle gracias a Dios y no poner la confianza el Papa Francisco dice que cuando uno se muere no va un carretón detrás de nosotros con las cosas que hemos acumulado y que las enterren ahí donde los van a enterrar no esas cosas aquí quedan ¿no? hay gente que por acumular ni va a un restaurante para comer bien fíjense bien ni todas compran miren nosotros las cosas que Dios nos ha dado bueno hay que ponerlas al servicio de los demás y sobre todo disfrutarlas con el buen sentido no que nos desvíen de las cosas de Dios o de las cosas de nuestro Padre Celestial sino que todas esas cosas nos sirven para glorificar o que Dios se manifieste en esas cosas que Él nos ha regalado cuando pensamos así es cuando estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Señor Jesús la segunda lectura nos acaba de decir San Pablo que el que pone la confianza en el Señor que es lo que le va a suceder cuando llegue su muerte y que Dios lo llame a la otra vida va a resucitar San Pablo dice si nosotros creemos que Cristo ha resucitado también vamos a resucitar al igual como Él resucitó porque no tendría sentido hoy en esta misa por ejemplo venir acá a alabar a alguien que murió y que no resucitó ustedes vendrían a la misa sabiendo que alguien murió yo creo que no vendrían ni yo tampoco estuviera acá porque estuviéramos alabando un Dios muerto no un Dios vivo pero nosotros estamos acá porque la Escritura nos dice que Cristo murió y a los tres días fue llevado al cielo Él resucitó se fue al cielo o no tendría sentido que los viernes santos hagamos procesiones o no tendría sentido el rezar el Santo Rosario en el que los reuniéramos o que hablemos de Dios en nuestras reuniones eso no tendría sentido ¿por qué? porque lo principal no existe que es que Cristo ha resucitado pero todo eso tiene sentido tiene bueno mucho diríamos espiritualidad ¿por qué? porque Cristo está vivo porque Cristo ha resucitado de entre los muertos y esa es la esperanza y esa es la confianza que tenemos nosotros de estar un día con Él viéndolo cara a cara como lo dice el apóstol Pedro ¿no? viéndolo tal cual es pero hay que seguir confiando en el Señor no dudemos de su presencia no dudemos de su amor de su bondad hacia nosotros el Santo Evangelio nos dice que Jesús bajó de un monte con sus apóstoles y sus discípulos y en un lugar plano en un lugar llano dice se puse a enseñarles a la gente como era su costumbre de transmitirle su palabra su Evangelio a los que le seguían y les decía a la gente dichoso los pobres porque de ellos es ¿qué cosa? el reino de los cielos dichosos los pobres porque de ellos es el reino de los cielos miren alguien que no tenga nada bueno como que puede entregarse más al Señor alguien que no tenga cosas de este mundo como que se dirige mejor a Dios a veces las cosas de este mundo son impedimentos para no ir a las cosas de Dios o para no alabar a Dios recordemos el Evangelio de una boda de un rey que invitó a todo mundo y algunos a la hora llegada se echaron para atrás y dijeron es porque me acabo de casar no puedo ir o es porque tengo que ir a ver mis chivitos mis vacas allá al terreno y por eso no puedo ir miren las cosas de este mundo a veces nos impiden para ir a las cosas de Dios cuando ponemos la confianza en las cosas de este mundo los quitan por eso Jesús a sus apóstoles les dijo cuando vayan a evangelizar no lleven saco no lleven morral no lleven sandalias nomás lleven su túnica que cargan para poder evangelizar porque a veces estas cosas se nos dificulta para poder heredar el reino de los cielos o para poder transmitir la evangelización así es que Jesús elogia a la gente humilde sencilla que se entrega al señor y nosotros somos de eso no debemos de ser de esos gente que se entrega al señor por amor a él por amor al evangelio por amor a la palabra del señor y el evangelio más abajo dice dichosos también ustedes que son perseguidos por mi causa son perseguidos por mi amor por mi voluntad siéntanse contentos porque van a estar un día en el reino de los cielos miren sin duda alguna más de algunos de ustedes por ser cristiano o por ser hijo de Dios o porque vienen acá a la iglesia o porque dan un servicio a nuestra parroquia allá en su trabajo hay gente que no viene a la iglesia gente que no es de ninguna religión y que bueno solamente andan quizás haciendo lo malo esas personas a lo mejor se burlan de usted si o no y usted se va a sentir mal o se va a sentir bien yo creo que se siente mal pero siéntase contento y alegre porque el evangelio el día de hoy nos está diciendo dichosos ustedes que son perseguidos porque de ustedes es el reino de los cielos a veces aquí mismo en la iglesia los perseguimos no los queremos imagínense nosotros mismos nos perseguimos nos hacemos la vida imposible algunos de nosotros a veces pensamos que allá afuera nos pueden perseguir pero no a veces aquí dentro de la iglesia está la persecución de nosotros los cristianos y no tiene que ser así nosotros tenemos que amarnos creernos acá en nuestra iglesia ojalá que haya la gente de afuera nos diga eso desde la parroquia de San Juan Evangelista en Colombia si se quiere si se ama pero a veces dicen lo contrario Julano de Talos viene el grupo de oración y cuando lo vi allá por el Walmart no me quiso hablar imagínense y somos cristianos no tiene que ser así así es que nosotros entre los cristianos amémonos querrámonos y no nos hagamos la guerra no nos persigamos entre nosotros mismos si alguien está fallando si alguien comete pues algo malo usted llámenlo a solas desde el Evangelio y corríjalo pero no lo critique no hable en contra de él porque eso no construye sino más bien destruye nuestro cristianismo o nuestra iglesia si alguien está fallando digan si yo estoy fallando como padre no tengan miedo y digan padre usted está fallando en esto y yo con gusto aceptaré la corrección porque no somos santos ni tampoco estamos ya en el cielo sino que estamos en ese proceso de llegar un día y a ser santos como Dios lo es ¿no? así es que bueno sigamos pues luchando y perseverando en las cosas de Dios que al final Dios nos tiene una recompensa muy grande cuesta este camino pero la recompensa dice San Pablo es de alcanzar esa corona que Dios nos tiene prometida y que un día la vamos a tener como lo es el estar con él en el reino de los cielos Ave María por eso bueno de pie por favor de pie por favor de pie por favor de pie por favor